Gracias por abrirnos las puertas nuevamente celebrando en sus fiestas patronales el Día del Adulto Mayor ¡Qué bonito! La vamos a pasar todos Gracias por estar en el marco de las fiestas patronales Somos el Combo Salmaje directamente desde San Salvador Acompanados por esta bailarina estrella totalmente original y en vivo Ella es la Malva ¡Más de San Salvador! ¡Bienvenidos a todas las mujeres! ¡Vamos a comenzar de esta manera! ¡Más de San Salvador! ¡Bienvenidos a todas las mujeres! ¡Más de San Salvador! ¡Bienvenidos a todas las mujeres! ¡Bienvenidos a todas las mujeres! Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 v ¡Vamos! Bueno, 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 bueno Ay, que yo te pongo, no, 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 no. Y me diga si me quieres saber No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 el escenario donde va, en cualquier municipio bienvenidos, bienvenidas le dice, eso ah, él él le estaba preguntando por usted, mire el de la derecha, el de la derecha preguntaba por usted, Yajaira ah ah, vaya seguimos, seguimos ah, ¿a qué? ¿cómo fue Yajaira? ¿cómo fue? ¿saben a unos jóvenes y me dijo, y yo creo que son menores que mí porque son menores que mí está bonito ay, pues eso, qué bárbaro amante, amante carmela, nada chaca, aviones lancha, pescado, usted lo tiene entonces, me quedo como ya de buen alcalde uy y qué apretón le acaba de dar Yajaira, qué bárbara gracias ok, seguimos, seguimos la fiesta seguimos gozando seguimos gozando por supuesto el muño colorado ok, ah, no, hombre ya la pidió el muño colorado ya la pidió, ya la pidió ok, vamos a seguir por supuesto disfrutando gracias al doctor Jacinto Tobar el comité el comité y por supuesto el consejo municipal seguimos seguimos la fiesta seguimos la fiesta el mal deporte que voy a traer ah, vaya pero nada me nace la invitación por supuesto super poco voy a어야 más ah no, ha no, ha no pero nada me va a lie ¡Gracias! 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 los tres nos va a engañar, ah no, al doctor y a mí nos va a engañar y se ve con usted, ¿verdad? Sí, conmigo fue ahí. Es que le vio la charla, le vio la charla, fíjese. Eso, no, hombre, sí, qué bárbaro. No, sí, está bien bonita, hombre, así me dijo ella. Don Nico, don Nico, ¿cómo se sintió bailando con Yajara, por supuesto? Me sentí feliz bailando con ella. Es un doctor internacional y como que no. Correcto, dijo, ya don Nico como que lo vi en Colombia. Sabían de que Yajara andó por Colombia, ¿verdad? Es una bailarina internacional y por supuesto, ¿cómo no se va a sentir contento, verdad, don Nico? Sí, claro que sí. Eso, y vamos a seguir bailando, vamos a seguir.